Chicos, hace unos días os hice un vídeo sobre la base de datos de Show FIFA, la base de datos de FIFA 23 Sobre todo para el modo carrera, que es lo que nos interesa a nosotros Pero, es que había un tema, había un tema interesante Y me he dado cuenta, después de grabar el vídeo he dicho Vamos a dejarlo para un vídeo aparte Vamos a hablarlo en otro vídeo El tema de las nuevas selecciones para FIFA 23 Las nuevas selecciones para jugar partidos en FIFA 23 Y para poder dirigir como seleccionadores dentro del modo carrera Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy Vamos a hacer un repaso a las que había en FIFA 22 Y vamos a ver cuáles son las nuevas de FIFA 23 Ya os digo, ya os aviso que Hay novedades, hay selecciones nuevas Pero yo esperaba algo mejor Y más cuando hay año de mundial, cuando el mundial es en noviembre Hombre, esperaba una mejor preparación por parte de Sports Para ese mundial Sobre todo para el modo carrera, tío Para el modo carrera Daba mucha pena el modo carrera del último año Que no había ni siquiera una fase de clasificación de UEFA para el mundial Porque no había selecciones suficientes Todas las de UEFA iban al mundial porque no había selecciones para meter Había, es que era de coña Había una clasificación para jugar la Eurocopa Y no había clasificación para jugar el mundial Es que es de coña Es de coña Pues sinceramente, visto lo visto Creo que va a seguir exactamente igual Vamos a... Vamos a entrar en detalle Vamos a entrar en detalle Estamos aquí So FIFA FIFA 22 Vamos a revisar cuáles eran las selecciones que había Vamos a revisarlo Cuáles eran las selecciones que había Yo ya me las sé Pero bueno, vamos a hacer un repaso De Oceanía, dos Nueva Zelanda y Australia Dos De Asia solo había una China Ok De Conmebol Bueno, o vamos a decir de CONCACAF Estaba Canadá Estaba Estados Unidos Y estaba México Ok Son las tres que había Y luego de Conmebol Solo están Argentina y Brasil Que ni siquiera están licenciadas Argentina y Brasil Ok Eso es lo que había en FIFA 22 Y ya, al margen de eso Todas las europeas Que no son todas las europeas Hay más Pero bueno Están Islandia Islandia del Norte Finlandia, Rumanía Hungría La República de Irlanda Grecia Gales Ucrania Suecia Escocia Noruega Polonia República Checa Austria Dinamarca Países Bajos Italia Bélgica Inglaterra España Portugal Alemania Francia Pues no sé si son todas las europeas A ver, todas las europeas no son Hay más Pero Hostia, no sé ¿Cuál me puede faltar de las importantes? Croacia a lo mejor, ¿no? Croacia sí que es una de las que falta No sé, creo que tampoco Creo que dentro de las europeas Están prácticamente todas Sí que faltan algunas Croacia, por ejemplo Pero sí que las más importantes están Bien ¿Qué han hecho en FIFA 23? ¿Cuáles son las selecciones nuevas Que hay en FIFA 23? Es que es duro de ver esto Mira, vamos a ir poco a poco Vamos a ir poco a poco Vale, creo que si actualizo aquí Directamente vamos a ir a FIFA 23 ¿Verdad? Efectivamente En Oceanía No hay ninguna novedad Nueva Zelanda y Australia Nueva Zelanda y Australia No hay ninguna selección nueva de Oceanía Vámonos a Asia Y en Asia Sí hay novedades En Asia Tenemos Como nueva selección La selección de Qatar No nos debería sorprender Si el mundial es en Qatar Que menos que estuviese Qatar En el juego Está la selección de Qatar En el juego No sé Si con jugadores oficiales Esto Vale Aquí no aparece nadie Bueno Ahora comprobaremos A ver Comprobar Vale Igual es que todavía no están actualizados Los jugadores de las selecciones ¿Vale? Pero si es que vemos ya Que la selección de Qatar está Selección de Qatar Y además tiene aquí Aquí tiene valoraciones Y tiene cosas Es decir Jugadores hay A lo mejor es que todavía No está actualizado aquí Dentro de Show FIFA Pero sí Hay jugadores Evidentemente Si no, no podría tener Una valoración media de 69 ¿Vale? Hay jugadores en Qatar Está la selección de Qatar Nueva selección para FIFA 23 Podremos ser seleccionadores de Qatar Puede ser un reto interesante Ser seleccionadores de Qatar E intentar ganar un mundial con Qatar Puede ser interesante Vámonos a otro continente Nos vamos a ir A África Si no me equivoco No, no Y no me equivoco No hay ni una selección de África En FIFA 22 Pero si hay nuevas selecciones de África En FIFA 23 Vamos a tener la selección de Ghana Y la selección de Marruecos A ver Que yo recuerde Selecciones africanas en FIFA Egipto Egipto estuvo un tiempo El año pasado no estuvo Por ejemplo Pero sí Sí estuvo la selección de Egipto Un tiempo Marruecos Me quiere sonar Que en algún momento ha estado Aunque no ha estado recientemente En FIFA 22 Y Ghana Gana no me suena Gana no me suena Yo diría que Ghana Se estrena Y Marruecos Aparece Como selección Jugable En FIFA 23 Me gusta esto Porque sabéis que Bueno tenemos la serie de Reyes del Mundo El que no lo sepa Bueno Que entre en mi canal Reyes del Mundo Y busque Hicimos una con China Hicimos una con Rumanía Y me habría gustado hacer un Reyes del Mundo Con una selección africana Reyes del Mundo es básicamente una serie En la que cogemos una selección E intentemos hacer la campeona del mundo Me habría gustado hacer un Reyes del Mundo Con una selección africana Para FIFA 23 ¿Dónde más nos vamos a ir? Nos vamos a ir a Norteamérica Por ejemplo En Norteamérica ¿Qué tenemos nuevo? Nada No hay nada nuevo Canadá, Estados Unidos y México No hay ninguna selección nueva De momento Tres selecciones nuevas Qatar Ghana y Marruecos Tres selecciones nuevas Para FIFA 23 Sudamérica Por favor En Conmebol ¿Han incluido selecciones? Yo ya sé la respuesta No No han incluido nada Ese coño Un año más Un FIFA más Las dos únicas selecciones De Sudamérica Serán Brasil Y Argentina Lo siento mucho Por la gente que me sigue En Latinoamérica Lo da bastante Porque es que además Le quita Le quita valor Le quita valor al modo carrera Tío Le quita valor al modo carrera Que no puede ser seleccionador De una selección de De Conmebol Que no puedas jugar Una Copa América Pero hay selecciones No puedes una fase De clasificación Unas eliminatorias De Conmebol Para ir al Mundial Le quita valor Que en el Mundial Solo haya dos selecciones De Sudamérica Vamos a Argentina y Brasil ¿Son las más importantes? Sí Pero tío Hay más Hay más Joder Hay más Y la verdad que Me parece mal Me parece bastante mal Que otro año más En FIFA No vayamos a tener Selecciones de Conmebol Bueno Si vayamos a tener Pero dos de diez No sé Tío No sé Es algo que Es algo que No entendía en FIFA 22 Y es algo que sinceramente No voy a entender en FIFA 23 Y ya simplemente nos queda ver Europa Sinceramente a ver Son muchas Voy a hacer un repasito Así rápido Que has estado mirando antes Está Croacia Vuelve Croacia Vuelve Croacia Y vuelve Croacia Yo diría que del resto Está todo igual Falta alguna Sinceramente No sé si falta alguna Igual sí Igual sí falta alguna Mira vamos a hacer La comparación rápida A ver si Paso rápido por aquí A las europeas Croacia evidentemente Aquí no está En FIFA 22 La han incluido En el 23 Yo diría que el resto Yo diría que del resto Están todas No estoy seguro Al 100% Pero yo diría que están todas Bueno pues Esas son las selecciones nuevas Chicos 4 selecciones nuevas Para FIFA 23 Tenemos a Qatar Anfitriona del mundial 2022 Tenemos a Ghana y Marruecos Como selecciones Del continente africano Y tenemos a Croacia Que vuelve como selección Europea Para FIFA 23 Estas son las novedades Estamos en septiembre El mundial Inicia en noviembre Habrá alguna actualización Habrá algo Tendrá EA Sports Algo preparado Para el mundial Yo creo que no Yo creo que no Y creo que esto Es lo que vamos a tener Y que si hacen cosas Para el mundial Si preparan algo Para el mundial Va a ser Orientado todo A Ultimate Team Y a sacar cartas Y cartas Y cartas Y a sacar dinero Creo que no van a incluir Ninguna selección más Aquí a Que empiece el mundial Yo creo que como mínimo Se tendrían que haber puesto Las selecciones Que van a participar En el mundial Digo yo Como mínimo Que menos Que menos Que las 32 selecciones Creo que son Que participan en el mundial Oye Estén también Dentro del juego Que menos Pero creo que no va a ser posible Creo que esto es Lo que hay Como diría Koeman Y bueno A ver Dentro de lo malo Pues han incluido 4 selecciones nuevas Podría haberse quedado Todo igual Si Podría haberse quedado Todo igual Han incluido 4 selecciones Croacia Marruecos Ghana Y Qatar Si Podría haber sido mejor Yo entiendo que podría haber sido mejor Yo entiendo que se podría haber trabajado más Yo no sé cómo funciona este tema de las licencias Con las selecciones No tengo ni idea Yo no sé cómo funciona esto Pero yo creo que se podría haber hecho algo Tío Yo creo que se podría haber hecho algo Por incluir Como digo Como mínimo A las selecciones que van a participar en el mundial Pero bueno chicos 4 selecciones nuevas 4 selecciones que tendremos en FIFA 23 Posibilidad de hacer Series diferentes O de llevar a una selección diferente Una selección de África Para jugar un mundial E intentar ganarlo Posibilidad de llevar a Qatar Anfitriona del mundial Para intentar ganar el mundial de Qatar Aunque eso es imposible Porque en tan poco tiempo Me da tiempo a desarrollar jugadores qataríes Para ser campeón Pero bueno Selecciones nuevas Posibilidades nuevas Me habría gustado que vayas en más Pero como digo Dentro de lo malo Pues algo es algo Y son 4 nuevas Gracias por ver el vídeo chicos Habrá más vídeos Dejadme contenidos Que queráis ver En comentarios Y nos vemos en la próxima Chao